Música Bien, en vivo estamos en Puntala AM y en un ratito nos vamos a la calle con nuestro móvil para conversar con la gente que va a tener otro impacto el bolsillo, a la suba de la electricidad, a la quita de subsidios, ahora se suma el gas también que va a estar impactando en las boletas a partir de mayo próximo porque a partir de hoy, de este mes que estamos arrancando en abril con los días hábiles y el consumo de gas vamos a tener el impacto en las boletas del consumo de hasta el 300% incluso en algunas boletas más en todas las residencias, en las industrias, en el comercio así que si te parece vamos a repasar brevemente los datos fundamentales de las cifras y después nos vamos a conversar con la gente para ver cómo se está preparando para otro impacto al bolsillo. Aumentan las tarifas desde hoy de gas la Secretaría de Energía, como decíamos hace un rato reveló la semana pasada los nuevos valores que los usuarios van a tener que abonar vamos a abonar por el costo de producción de gas a partir de este mes que va a impactar en la boleta de mayo según la información proporcionada en promedio los hogares de ingresos altos verán aumentar su factura de 2.961 escuchá a 9.271 si pagabas 2 ahora vas a pagar 9 los de bajos ingresos de 800 van a pagar 2.500 casi 2.462 y los de ingresos medios que antes pagaban 1.975 ahora van a empezar a pagar por ejemplo 6.375 pesos sin embargo este componente constituye solo uno de los tres factores que impactan en las facturas estamos hablando de la distribución pero a grandes rasgos como para ir calculando cuánto vamos a esperar la próxima boleta de gas si tenés vamos a quedarnos en el ingreso medio de casi 2.000 1.900 pasa la factura a 6.300 esa es la proporción ese es el 300 y pico por ciento que va a sufrir que ya está sufriendo a partir de ahora el gas ¿no? y cómo va a impactar en la factura a partir de mayo ¿qué dice la gente al respecto? conversamos porque venimos de una serie de impactos en el bolsillo en el boleto del transporte en la electricidad en la suba de la prepaga y ahora también el aumento del gas entre otras cosas Marcia adelante muchísimas gracias Pauli tal como lo decías entre un 150 en el menor de los casos y un 300 pero esa va a ser la porcentualidad que va a tener de aumentos aquel que estaba cerca de 3.000 va a estar pagando 9.000 así a grosso modo pero vamos a preguntar a la gente estamos en la plaza Roque en este momento en la ciudad de Río Cuarto la molestamos un segundito estamos en vivo una sola consulta aumento de gas ¿cómo vienen preparándose para eso? no, no me animo bueno la señora no quieren opinar señora la molestamos va a aumentar el gas ¿cómo vienen preparándose para la factura? ¿cómo me voy a preparar cada día peor todo? ¿qué me voy a preparar esperar que nos cobren lo que quiera? ¿se acuerda cuando fue lo último que pagó? sí pagué muy poco y ahora no sé vamos a ver qué va a pasar se habla entre un 150 y un 300% me muero me muero no sé qué voy a hacer con la jubilación pago alquiler no sé qué voy a hacer porque estoy viviendo no llego al mes no llego al mes no llego al mes lamentablemente es así no llego al mes bueno muy amable muchas gracias bueno qué aditamento este no porque más allá de una persona o un adulto mayor también está pagando alquiler no es otro de los componentes claro que también ni hablar Pauli cuando te escuchaba en el inicio de la presentación está también eso el aumento que han tenido los alquileres a ver si bien acá dos personas más nos molestamos un segundito estamos en vivo ha aumentado el gas señora entre un 150 y un 300 bueno cómo se prepara para eso a buscar leña porque no vamos a alcanzar para comprar el gas nosotros que somos jubilados que encima ahora cobramos a cuotas a cuotas usted se acuerda cuánto fue lo último que pagó y 8500 8500 8500 fue la última en frío en mayo seguramente uno va a utilizar los calefactores más sí así es y no sé qué irá a hacer no sé no sé qué será de nosotros y nos decías con el tema de la jubilación desdoblada también es otro de los temas ese es otro tema también así que está todo complicado así que no sé a dónde vamos a ir para todos los pobres gracias muy amable gracias a usted bueno tema recaudos fíjate vos ya la señora le llegó le llegó 8500 que es una cifra verdaderamente importante otro tema Pauli para aquellos que no tienen gas que no tenemos gas natural entre 38 y 40.000 pesos todavía no está definido pero en 38 o 40.000 pesos está el número del tubo de 45 que es un número también verdaderamente significativo como para seguir en cuenta a ver si tenemos alguien más por allí vamos a tratar de preguntarle más a gente adulta sobre todo por ahí los chicos no tienen tanto conocimiento de cuánto ha sido el aumento aquí tenemos una señora en la parada del colectivo vamos a ver si la podemos abordar señora la molestamos un segundo últimas horas cómo se ha preparado para el aumento de tarifa sí aumenta claro pero como yo soy jubilada entonces claro aumenta todas las jubilaciones lo que pasa es que de antes también están despidiendo gente y bueno haría falta más gente pero esa gente que sale tienen que ocupar gente que le hace falta trabajar ¿se acuerda cuánto ha pagado de tarifa de gas últimamente? pagando 800 y claro de gas tengo el gas en garrafa no gas natural ah usted tiene gas en garrafa no tiene gas natural no no pero pago casi 2.000 3.000 3.000 y algo la garrafa chiquita claro la de 10 pero bueno ¿y cuánto le dura una garrafa de 10? porque como a mí me ayudan los comedores de lunes a viernes de lunes a domingo me dura solamente para calentar la noche y le digo una cosa también y aparte de eso hace poco me robaron dos garrafas se metieron adentro me robaron me llevaron casi todo la mitad de las cosas así que pones reja para que no mucha suerte muchas gracias bueno ¿ustedes de qué canal son? de canal 4 de Puntal M vean bueno la señora que en este caso no tiene ni gas natural pero si tiene gas de garrafa vamos a ver si si la parada hay muchos chicos a esta hora te digo por allí es lo que dificulta saber a ciencia cierta digamos cómo cómo les impacta a los estudiantes acá están con las señores con el bebé le molestamos un segundito estamos en vivo aumento del gas ¿cómo se preparan para eso? para otro aumento más hay que pagar como sea hay que pagar ¿recordás cuando venías pagando de gas? si no me equivoco estaba pagando algo de 8 mil por mes de 8 mil por mes y ahora se ve un aumento entre un 150 y un 300 según la escala con lo cual tu factura podría ir cerca de 20 mil hay que pagar no queda otra trabajar para pagar no queda otra no se puede hacer nada por más que queramos no se puede hacer hay que pagar ¿y venís tomando por allí algún recaudo en especial? digo porque se viene en etapa época de calefactores la limpieza de los calefactores para que funcionen bien y para que eso genere menos gasto y otra no no hay si por ahí ponerlo en los horarios de la noche donde uno ya está dentro de la casa donde ya no salimos afuera y bueno y a la hora de irnos a dormir a pagarlo eso no hay otro gracias muy amable me quedo con lo que dijo el señor trabajar para pagar fíjate vos que definición absolutamente concreta porque muchos de los bolsillos vienen impactando de esa manera el tratar de trabajar para pagar y no mucho más que eso no bueno peor también las jubiladas anterior que mencionaba también el desdoblamiento de la jubilación de los bonos que ya quedaron también desactualizados y la preocupación de no saber cómo van a ser una por lo menos tiene la certeza de que va a poder trabajar para pagar pero la jubilada lo decía como mucha angustia no sabemos cómo vamos a hacer otra decía no me alcanza directamente no estoy pudiendo llegar a fin de mes lo angustiante de la suba de las tarifas y el poco poder adquisitivo que se va licuando día a día Marce si ni hablar del caso de las jubilaciones mínimas que el único impacto que han tenido es de un bono que es un no remunerativo o sea debe ser un impacto en el salario hoy lo tenés pero mañana no lo tenés o sea volvés a a tu ingreso de 130 y alguna monedita más de peso digamos se te va prácticamente en el caso de un jubilado el mes que no perciba bono se le va prácticamente el 25% solamente en gas una locura la jubilación mínima es una locura no alcanza para nada bueno una ráfaga de conversación con la gente en el centro de la ciudad a raíz del aumento de la tarifa de gas gracias chicos hasta luego hasta luego Pauli muchas gracias cielo nublado en la ciudad de Río Cuarto la posibilidad de alguna tormenta aislada en el transcurso de la jornada vamos a hacer una pausa y te seguimos acompañando hasta las 12.30 en Punta la M de Río Cuarto